anteriormente en clan clan ¿Sabes que estaba pensando? Volver a hacer como en el nuevo canal lo de la música así como antes como en guardar el tumor Oye ¿y cuándo empezamos? Si wey para ir buscando las pelucas los lentes wey tengo un proyectazo de no mames te cagas wey los chamacos de la pradera wey no esta bien No 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 lo que estaba pensando es en hacer todo esto yo solo Oye ¿y como te vas a llamar? Que sea Gabriel M así tiene algo en español y algo en inglés Ah no wey Ya la viviente yo andé Wey si eso ve viviente ¡Ey! Hola quiero hacer unas canciones Perfecto papi aquí nos vemos y hacemos unos palos durisimos que lo vamos a romper todo Ya deja de leer mi wax wey Perdón Y aquí vamos de nuevo a hacer algo que me apasiona Bienvenidos a una pequeña aventura en Colombia oye wey este es el hotel? pues es Airbnb que es lo que alcanzo Bueno oye wey la neta yo ando bien preocupado ¿tú no? Por ¿Por qué por? Medellín Pablo Escobar Narcotraficante ¿No has visto Netflix? A ver, en primera Pablo Escobar ya se murió Y en segunda Hay más narcotraficantes en México Claro que no, güey A ver, y Chapo Guzmán Los cárteles Ay, mi gau, eh Hace falta vivir, hermanito Apenas naciendo en esta vida Y el guasón también, ¿no? El guasón también es real, ¿no? Todo es falso Todo es falso No existe, güey No existe Lo crea nada más A ver, ¿no has visto? ¿Qué? ¿Qué onda, amor? Ok, creo que esto que les diré Ya se lo esperaba Fernanda es bastante celosa Imagínense cuando le dije a Fernanda Que venía a Colombia Eh... Oye, amor ¿Qué? ¿Qué crees que... Mis amigos... Bueno, Omar Me dijo Este... ¿Qué crees? Voy a ir a Colombia A Medellín ¿Por qué? Eh, pero... Cinco días ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, nadie! ¡Ay, me diste a uno de todos! Pero... Este... ¡Me voy a ruso! ¡Ay, qué pendejo! Y le tuve que explicar a Fer Que las colombianas son feas Es que... ¡Ve! O sea, no hay ni una, ve Ni una, ni una... ¿Esa es ni una? Sí, o sea, llena de olas, guácala, amor Ve, todas... A los hombres no nos gusta así Ah, no, esas nalgas no te gustan No, 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 no Mira, ve, no... No... Y esta no está fea, entonces... ¡Uf! ¡No! Ya está vomitando Casi, casi la chava Ustedes pensarán Que hay muchas chicas lindas Que se me acercan Y sí ¿Werever? ¡Werever! ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy super fan tuya ¿Cómo estás? Ah, bien, bien Me encantan tus videos Los amo Muchas gracias Nunca los pierdo Nunca, nunca, nunca ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, sí, sí Ajá Ay, sí, me encantan tus videos Gracias ¿Me puedo tomar una foto? Por favor Ah, claro, sí, sí, sí Ay, listo Listo Ay, muchas gracias ¿Sabes que me encanta de ti? ¿Qué? Fer Ay, espero Preciosa La amo Es preciosa Nunca vayan a cortar Por favor Así, tan bonita pareja No, no, gracias ¿Te puedo dar un último abrazo? No Y todas son fans de Fer Ok, ok Hey Bien, bien Ahorita medio nervioso Pero, pues, a ver ¿Qué sale? No, tranquilo Acá está todo seteadito Ya para que hagamos bastagas O solo palos Dale que está ready Para que hagamos más ¿Qué dijo? Ni puta idea Pero vamos para allá A ver qué dice Hoy está bueno, eh Está padre Eres el primero Estamos estrenando Ah, sí O sea, soy el primero Uy No, pues, yo estoy listo, eh Sí, pero ¿Qué? ¿Qué género? Género Masculino Porque Haz de cuenta que yo tenía otra canción Y la hice de mujer Entonces ¿Qué? Estaba hablando era del tipo de música Ah, ok Ranchera Urbano Masculino ¿Una? Y urbano Me gusta el urbano Ok, ok, ok Ah, bueno Acá estamos a ver un par que tenemos ahí Un par de ideitas Somos especialistas Ok De ideitas Estaba muy emocionado Aunque también un poco nervioso Porque es la primera vez que voy a hacer algo en serio Claro Con los guayabes y los niños del campo También grabábamos en estudio Pero ahí había como tres o cuatro que lo hacían peor que yo No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor, por favor Departamento de perfumería A favor de pasar la caja sin Dale, hay que empezar Dime qué le pasó De nuevo, de nuevo Dime qué le pasó No, no, no Dime qué le pasó Dale de nuevo, de nuevo Así no es Y si hacemos banda No, no Dime qué Dime qué Dime qué Dime qué Perdón, no, perdón De nuevo, de nuevo Dime qué Dime qué No, sí, yo, no, no No, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el pendejo Va Dime qué le pasó Ya la tengo, ya la tengo Va Dime qué le pasó Dime, dime Al amor que teníamos los dos Hay que hacer la banda, güey Hay que hacerla más como Dime qué le pasó ¿No? Es que lo estás haciendo mal Dime qué le pasó La bola está haciendo Ah, bueno, es que no conoces Pero es un güey muy famoso Hazlo bien, o sea, con tu voz Si yo soy como güero de Elizalde Estaría chingón, ¿no? O sea, es normal Con tu voz Con tu voz Dime qué le pasó Bueno, no, así como Que teníamos los dos ¿Qué? Ok Ok Ok, güey No, es que Pero está mal Pero está mal Puta Nada más échale ganas Vas bien, más o menos ¿Ok? Ok Vale Sí ¿Qué está haciendo, eh? Que, este, nada Está rapeando Puta ¿A qué hora me metieron? Está chimbado, güey Está, está como componiendo Este, este güey es un monstruo No, no para de trabajar No, qué huevo Nada, me puse a inventar Con este youtuber O sea, incluso Caja, ese güey Está pensando en lo que sigue Sí, este, échale ganas Órale, va Yo sabía que era Me costó un Juan de Dios Eres un duro Eres un duro Duro No, qué chimbado No sé qué sea Pero Mario Bautista lo hizo Ya, Jai Listo, eh Perdón, ya una disculpa Ya, ya le dije todo Todo ¿Pero qué le dijiste? O sea, lo que tú dijiste Pero en mexicano ¿Ok? Venga Dale, vamos Vamos, vamos Y otra vez lo estoy haciendo Otra vez Estoy intentándolo Algo que me gusta Y algo que no sé Cómo me vaya a salir Aunque bueno Estoy haciendo algo En lo que sí soy experto Que es Intentar ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dime qué le pasó Al amor que teníamos los dos Fue pasajero Y con el viento se marchó Con el viento se marchó No sé pa' dónde vas Ni con quién irás Quién iba a pensar Que el amor iba a volar Bueno Muy buena, ¿no? Y yo no sabía que cantaba también Y a la primera creo ¿Sí, no? Sí Sí La primera Pero se lo falta algo ¿Qué? Los créditos ¿Cómo créditos? Tu AK De reggaetón O sea Tu nombre Pues tu nombre ¿Cómo te vas a llamar? ¿Qué? ¿Cómo me voy a llamar? Yo, yo Dime que le Perdón, es que Avísenme, avísenme Va No, espérate Avísenme, avísenme, avísenme Una Dos Tres Dime Perdón, no, perdón Yo Fui yo, fui yo, fui yo Va, otra vez Va, otra vez, otra vez Este Tres Tres